¡Hola! Soy Karen Villeda, escritora, editora y profesora de escritura creativa. Durante mi carrera he navegado entre la narrativa, la poesía y el ensayo. La literatura es una riqueza inmensa y un espacio de infinita libertad. Es por esto que me gusta experimentar mezclando géneros. Un gato, el color amarillo, un libro. Todos estos pueden ser elementos detonantes para crear piezas literarias exquisitas y únicas. La realidad es que cualquiera con gusto por el lenguaje puede aprender a escribir. Pues las únicas armas que necesitas son la imaginación, la creatividad y los sentidos. En este curso de Domestika, explorarás diversas formas literarias y experimentarás para perder el miedo a escribir. Como proyecto final, crearás un texto combinando los géneros de narrativa, poesía y ensayo. Primero aprenderemos la importancia de la experimentación y la literatura como espacio para detonar la creatividad. Nos adentraremos en algunos elementos como los personajes, las metáforas y la interpretación personal. Exploraremos a detalle la narrativa, la poesía y el ensayo como los géneros principales que desarrollarás en tu trabajo. Haremos una caja de herramientas con los elementos más importantes de cada género y empezarás a experimentar con algunos textos. Al final, ordenarás tus ideas en un borrador y revisarás de manera crítica tu trabajo. Además, conocerás estrategias para una futura publicación de tu obra. Para tomar este curso, no necesitas conocimientos previos de escritura creativa, solo tener tus sentidos activos, incluyendo el sexto y el séptimo. Este curso está dirigido a personas curiosas y con un gran amor por la escritura. Un libro al que el gato que no quería ser gato se le acercó. Se detuvo ante el mamotreto. El título era Ensayo sobre tu verdadero, auténtico y maravilloso yo. Quédese. Gracias por ver el video.